Voy a cantar estos versos Se los dedico a un amigo Nacido aquí en Sinaloa En un ranchito querido Muy pegadito a Guasave Un rancho muy conocido Para llegar a ese rancho Hay que pasar calle Manero Al amigo que hoy le canto Es un amigo sincero Es humilde de nacencia A él no lo cambia el dinero La pobreza lo abrió A perderse por un tiempo No le gustó ver sufrir A su familia este viejo En su bendición madre Salgo y no sé si regreso Al poco tiempo regresa Ya con su logro cumplido Hoy es un agricultor Por muchos es conocido No le gusta presumir Pero hoy no sube el amigo Por amigo ser no para Por ser hombre de palabra Tiene amigos poderosos Que por él ponen su cara Si se le ofrece compadre Mi respeto a su palabra Su amor por la adrenalina Siempre lo trae en su sangre Desde niño le gustó Casi volar por los aires Así se encarroba en moto Y se a mí me importa Madre Bueno yo ya me despido Dándole gracias a Dios Aquí tienen a un amigo Si se le ofrece aquí estoy Vivo pegadito al río Ahí tengo yo mi labor Vivo pegadito al río Gracias.